Realmente eso ya no tiene nada que ver con el freestyle, eso es el negocio del freestyle, la industria del freestyle, gana, bro Muchachos, vayamos a ver la opinión de Javi Reto, Franco Escamilla y Asesino acerca del pago por visión en los Free Talks Debate de Force Son entre 20 y 30 y son ¿cuántos eventos? 6 eventos, ¿no? Algo así ¿Disculpa? A 5 dólares por evento, pone tú Más o menos Son 15 euros Ahora 10 Son 15 euros, pone en la página web de Ubit Ahora 10 Así que estamos hablando de que sale a... ¿Cuántos eventos has dicho que eran en total? Creo que 5 o 6, más o menos No, eso es mucho más, porque en Argentina son 3 Hostia, no sabía que eran tantos, la verdad Luego son en España Que a lo mejor era un año de trabajo, por eso no fui Si eran 5 y se hubiera ido Ya me lo he perdido Una feria ahí Pues bueno, al final son 15 euros Que es casi 15 dólares Y yo también creo que depende de las prioridades de cada uno No me parece un precio excluyente como para decir Fuf, es imposible pagarlo A la mínima que quieras ahorrar un poquillo Aunque vaya justo de dinero Te quitas dos caprichos de un sitio Y te pagas otros dos caprichos de otro lado Pero que el freestyle no es un capricho ¿Cuándo entenderemos que el freestyle es de todos? Esto de la privatización del freestyle ¿Ves que me tengo que quitar un capricho? No, disculpa Agarro porque siempre en Prime Primero que estamos en vías de expansión Que tenemos que atraer un nuevo público Y segundo Que al chaval que lleva viendo toda la vida freestyle O que se está enamorando ahora del free Tú no le puedes poner un pago por visión Pues no Hay otras vías de capitalización Y hay otras maneras de organizar correctamente las batallas ¿Dos caprichos son dos bolsones de comida, pelotudo? Claro Pero este Javi lo hace con la visión española De bueno, no me tomo un par de copas Y me pago el pay, 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 pay Pero claro Tú díselo esto al argentino, al colombiano, al ecuatoriano Al boliviano que no tiene ni mar Imagínate, bro Imagínate, bro Y ya pues no vamos a caer en Debate y argumentos redundantes Como el de Netflix Que ya lo hemos explicado muchas veces Que con 10 pavos Netflix te ofrece un catálogo infinito de horas Estos son cuatro eventos Que a ver cómo salen Donde se están cayendo, tíos Antes de empezar el evento Y donde han cancelado fechas O sea que No es plan No es profesional Tú no puedes exigir un pago por visión De 15 Ni 10 pavos, bro 10 euros por cuatro fechas que son Pues la verdad que no A mí personalmente parece Una iniciativa que está bien Porque va a ayudar a que todo siga creciendo Y a que cada vez se puedan hacer cosas Más chulas, más grandes A poder seguir contando con Con Los cabezas de cartel más potentes Del mundillo del freestyle Y Yo estoy totalmente a favor de Del pay per view Y en otras disciplinas Madre mía Nadie se Nadie se extraña Como en la lucha En el boxeo En la UFC En el fútbol incluso Y creo que El freestyle Pues también Puede tomar esa vertiente Hacia ese lado Hermano, el pay per view Es literalmente Dispararnos en el pie Carne para hoy Hombre para mañana Bro, no se están vendiendo Ni entradas No se venden Ni entradas Presenciales Que han tenido que chapar Dos eventos ¿Qué estamos hablando Del pago por visión Cuando no somos capaces Ni tan siquiera De vender entradas? O sea ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto, tío? Compararnos con disciplinas Que llevan Solera Una solera Que nos llevan Años de profesionalización ¿Cuál es el punto? Que nos creemos La panacea Y no lo somos En 2018 Esto es cuando estaba En ebullición Estaba explotando Ahora en lugar De seguir recabando Más y más Y más Fanáticos Queremos reducirlo Yo es que no No entiendo estas cosas No va a ser todo De pagos En este caso Estamos hablando Como ha dicho Manel De una competencia De ¿Cuántas? Una de 50 Pues Empezó USN Le sigue On level Luego Y luego Y luego Perdón Sigue Sigue Yo creo que es Bastante asumible Que yo estoy A favor Y lo entiendo Pues mira Yo no es como Que esté a favor Ni lo apoye Así como que Como que levante El cartel De pago Por evento O sea No me mal Pero Yo lo veo Por el lado De que Ubit Entró Al mercado Y pues Ubit Tiene su plataforma Y la cosa De Ubit Es que te suscribas A su A su plataforma Así como en Estados Unidos Está La liga de batallas Escritas Está Transmitida Por Cafein Que es una Plataforma De streaming Te suscribes Pagas Al mes Una cierta cantidad Y va recibiendo Batallas Todo el año Hay otra liga Que la patrocina Twitch Y puedes entrar A Twitch Estás comparando Un mercado Como el Yankee Que es capitalismo Puro Todo capitalismo Pa 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 Con un mercado Como el hispanohablante Donde nos centramos En España Y Latam Que son mercados Totalmente distintos Pero totalmente distintos No es equiparable No es equiparable No se puede comparar El mercado Yankee En cuanto a Tema económico Con Ecuador Con Colombia Con Argentina Con Chile O sea Fíjate Que tú puedes juntar A todos Y meter a México También puedes juntar A todos Y no le llega Ni a la suela De los zapatos A Estados Unidos A nivel económico Y en el modo De entender Las cosas A nivel de Capital económico De cómo mueve El capitalismo Ahí En Estados Unidos Se respira capitalismo En la cuna Del capitalismo Es otro rollo Tú no me puedes Equiparar El boliviano De turno Que le vas a hacer Pagar 10 euros Para ver la gold level Con un tío Que perfectamente Te va a pagar 20, 30, 40 dólares Por ver una exhibición De boxeo O lo que sea O más ¿Entiendes? Son cosas distintas Y verla gratis ¿Sabes? O sea Todo depende De qué plataforma Este trabajando Con cada quien Red Bull No va a poner Pago por evento Porque lo que quieren Es que se vea La marca En todos los lugares Posibles Entonces Pues van a traer A gente a su plataforma Como quiera Pero van a buscar Que esté disponible En Facebook En Spotify ¿Sabes? No sé FMS Tiene el respaldo De Play Entonces puede Puede costear Este tipo de Streamings públicos Porque un streaming Es mucho dinero La verdad Para que el evento Tenga streaming Tiene que haber Un patrocinio ahí Porque si no Yo no Yo no hago un evento Y considero streaming ¿Sabes? Para todo Yo considero A lo mejor grabación O lo que sea Pero streaming No O sea Porque sé lo que cuesta Y digo Pues a mí no me conviene Hacer esto Claro Y que funcione bien Porque para tener Un streaming que se corte Y con pésima calidad Y tal Es mejor no hacerlo ¿Sabes? Porque estás hablando De FMS México Si no estamos diciendo A ver Tampoco es tan Costoso Una producción Son costosas Pero Para los resultados Que son Un streaming Se puede sacar adelante No con mucha Mucha plata O sea No te hace falta Vender tus derechos A Ubit Os recuerdo Presuntamente Alrededor de 35.000 euros Es lo que pagaba Red Bull a Gold Level Por los derechos De emisión De cada fecha Vamos a haceros una idea ¿No? Eso es lo que paga Red Bull O sea que a Red Bull Le tiene que costar menos ¿Sabes por dónde voy? ¿No? Claro La cosa es Si no vendes entradas Apague Vámonos Si no vendes entradas Pues qué Nada Este No, sí Yo creo que también El hecho de pagar Pues te hace exigir Un buen producto Creo que también Ahí viene Viene algo De los beneficios De pagar Sí, sí Fíjate Justamente Ahora donde exigen Pago por visión Se bajan freestylers Se cancelan fechas Justo Es decir Oye Pues necesito Que se escuche bien Necesito que Que tenga buena calidad De imagen No quiero que se corte No quiero que se escuche mal Ya estoy pagando Por ver esto ¿Sabes? Desde mi casa Yo lo veo más Como una consecuencia De que entre Una plataforma De este tipo Que tiene pago por evento En su En su plan de trabajo Y yo lo veo más Por ahí De verdad Yo sé que mucha gente Lo ve como Que el freestyle Y que la cultura Y no sé qué tanto Es muy romántico Eso está muy bonito Yo también lo viví Pero realmente Eso ya no tiene nada Que ver con el freestyle Eso es el negocio Del freestyle La industria del freestyle La cultura Y todo eso Lo tenemos que decir Cuando rapeamos Cuando subimos Cuando agarramos el micrófono ¿Sabes? Ahí no tenemos que Tenemos que mostrar Toda nuestra cultura Pero luego O sea Es predicar Pero no dar trigo A mí el hip hop Me salvó Pero me salvó a mí A los demás Que más da Si les salva o no Es que Es brutal No Subirme a una tarima Yo puedo acogerme Al discurso del hip hop No, pero esto ya Es muy romántico El negocio Es que ahora es un negocio ¿Y qué, bro? Cosas de raperos Efectivamente Estoy de acuerdo Que tú te subas a un escenario Y defiendas el hip hop Pero es que también Fuera del show Fuera de las bambalinas También No dejas de ser hip hop ¿No, Mau? Ya no le digo a Mau Le digo a todos A todos Es que ahora entendemos Que una plataforma Como UB Venga y haga este modelo de negocio Si, si Una cosa es entenderlo La pregunta es ¿Lo apoyas o no? Ahí está El key de la cuestión La cuestión no es Hacer un análisis De por qué UB Hace esto Que creo que todos Lo comprendemos Es un producto Que le puede funcionar muy bien Le funcionó USN A UB Porque UB Verdaderamente Lo ve muy poca gente Y USN Le trajo mucho Mucho público Pero la cosa no es Hacer un análisis De mercado De marketing De por qué esto De qué tal No, no La pregunta es Asesino ¿Tú apoyas el pago por visión? ¿Sí o no? Todos quieren comer Antes de decir Que soy real Pero que todos Comen de esto El punto es que Todos comen de esto Y bien El pago por visión No les cambia nada A Ojo Largo plazo Sí Ahí podrán exigir Eh Que vas a explotar Mi marca Y mi imagen Y mi imagen Por streaming ¿Eh? ¿Cuánto? Yo siento que Pues es Es cuestión de Si quieres que vaya Creciendo tu producto Tu mercado Pues vas abriéndote A este tipo de cosas ¿No? Pues si es lo contrario Yo por un lado Pero si es que justamente Es lo contrario Abrazar el pago por visión Hoy Es lo contrario ¿Quieres que crezca esto? El pago por visión Es lo peor Que puedes hacer Es Ponerle puertas al campo Es achicar el mercado Claro Es achicar la audiencia Mira Simplemente Comparad La última Gold Level Con la audiencia Que tendrá esta Simplemente Hay gente que no está Ni enterada Que hoy hay Gold Level La gente no habla De Gold Level De las batallas Ha hablado de lo que Rodrigo Quesada Ha dado como exclusiva De las bajas De las cancelaciones De la mala organización De la falta de profesionalidad Del modelo de negocio Gold Level ¿Alguien está hablando De las batallas de Gold Level? ¿Alguien está hablando De que está súper hypeado Porque hoy arranca Gold Level en Colombia? La gente no sabe Ni a qué hora es Gold Level No es como una FMS Que dices Hostia A esta hora Hay que verlo Y lo vamos a ver Con el Quesada En vivo y en directo Y pim 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 Que bueno tío No Gold Level Ay es que hay que pagar Diez pavos hermano ¿De qué bro? Me vais a hacer pagar A mi desde mi casa Hoy viernes Me voy hermano Me voy De pario Lo que haga falta Y me gasto 10 euros En 5 chupitos Fíjate lo que te digo Así de fácil No hostia Que hipócrita Te lo gastan chupitos Que no se cae El free es de todo bro Corta Corta Y te lo dice un tío Que sigue bajando al parque Desde el minuto 1 Y que ve Tanto a 10 De la élite Como que no Como que no Pero a mi Personalmente Esta goal level Cero hype Pero cero hype Cero hype bro Cuando tendría que estar Súper hypeado Porque mi trabajo Es una disciplina Que amo Hay Nombres Hermano Papo Yates Maritea Chuty No se que La habéis cagado bro La habéis cagado Como te digo Esto Entiendo que es un negocio Y si bien No a todos Nos va a gustar La idea De que ciertos eventos No estén abiertos Al público Ya lo dijo Javi Así pasa con el boxeo Así pasa con los partidos De champions Así pasa con el mundial Boom Y cuando yo era ni Boom Boom O sea bro O sea bro El mundial La champions Sabes lo que te quiero decir Y el mundial es gratis Madre mía Es que No hay por dónde cogerlo Tío Con lo fácil que es Ir todos a una Tío Aquí O sea Es que de verdad Si la comunidad Los raperos Los freestyles Todos Fueran tan Hip hop Bro Es tan sencillo Como unirnos A pesar de nuestras diferencias Gracias Funra por el prime A pesar de nuestras diferencias De raperos Y no raperos Bueno Nos cogemos todo de la mano Y decimos Chavales No al pago por visión Ya está Es que Es que sería lo más sencillo Tío Que se plantaran Todos los freestyles Pero claro A coste de que Del día de mañana No pedir un aumento En los cachés Niño Podías ver Casi todos los partidos En televisión abierta Y ahora no Entonces ya también Como que Pues vas viendo Ah ya viene el mundial Deja el contrato Algún servicio Para poder verlos todos Y pues Entonces dices En vez de gastar en esto Voy a gastar en esto Otro A mí Lo que Lo que me hace gracia Es que la gente Quiere que sus freestyles Les vaya bien Pero no quiere que Les vaya tan bien ¿Me explico? Sí O sea Yo quiero ver Rapear a mi freestyle El favorito Muchos años Sí Pero si sabes Que tu freestyle El favorito Ya se casó Tiene hijos Y tiene que mantener Una familia No Tienen que vivir De esto Porque si no Yo los invito A toda la gente Que se metió A estudiar medicina Por pasión O leyes Porque les apasiona Eso Que argumento Tan populista Que los freestylers No están cobrando cero O sea Es que Aquí partimos De una premisa Que es una falacia Los freestylers Viven muy bien Del free Fin Corta No todos No todos Pero hermano Este argumento De no Que regalen su trabajo Tal No sé qué Al que se metió Medicina Por pasión Bro Que por rapear Pero escúchame Que ya están cobrando Que de cada fecha Van a cobrar O sea Es que No hay coherencia No hay coherencia Parten de una base errónea Como que los freestylers No cobraran de esto O sea Ponen como Una cortinilla Aquí está el target Y aquí está lo que ellos Están diciendo Y claro Te olvidas del target Y el target es Bro Que los freestylers Ya están cobrando de esto Que me estés contando Hay gente cobrando muy bien Hay gente que también cobra poco Y mucha gente cobra mucho O sea Aquí hay mucha desigualdad ¿Qué es esto? De partir con la premisa No es que tal El pago por visión Pero si del pago por visión Ellos mismos dijeron Que no iban a percibir nada Entonces ¿Qué estáis defendiendo? ¿Qué estáis defendiendo? Fantasmas Estoy defendiendo fantasmas Entes No hay nada ahí ¿Qué estáis defendiendo? O sea Ya que terminaste tu carrera Ya que te partiste años Buscándote un lugar Ya que conseguiste un trabajo ¿Enojarme contigo Porque ahora cobras? ¿O porque la empresa Para la que trabajas cobra? No Nadie Nadie se está enojando Porque los freestylers cobren Pero es que esto es mentira Nadie se está enojando Porque los freestylers cobren Pero es que este no es el punto Estamos hablando de un debate Tergiversado Nadie está diciendo Que los freestylers no cobren Que cobren Y que tengan lo que tengan que cobrar El punto es Hacerle pagar a la gente Por ver freestylers desde su casa Ese es el punto Esto tiene que ser redituable Para el empresario A veces la raza se le olvida Que la parte importante También del negocio Es el güey que organiza todo ¿Obvio? Nadie te organiza nada gratis ¿Obvio? O sea Nadie es un filántropo Que dice Ah Por amor al free Me voy a gastar tantos miles de pesos Para Bueno Si de repente hay uno que otro pendejo Pero Para que sigan haciéndolo Y de la magnitud de God Level A mi lo único que me preocupa Es que Si gratis La gente se queja del stream O sea Si tu ves cualquier FMS Cualquier Red Bull Si tu ves en realidad Vas a ver niveles de toxicidad Y de odio Que no los ves en una guerra Hermano Hombre Es que estamos hablando del público De los más tóxicos que hay A niveles generales De niños De chavales que no entienden nada Claro Claro que vas a ver toxicidad ahí Y empiezan a poner Y empiezan a poner Vaya mierda de audio El peor evento de la historia Cuando lleva 5 minutos Que empezó cabrón Ya ves Ahora que me costó Si o sea Yo pagué Por ver este stream Por flipas Estos se van a cagar Por todo Si va a estar bien nocivo Si eso si 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 Ese punto Pero en cuanto Perdón Perdón que me meta otra vez Pero en cuanto al costo Yo no lo veo Tan descallado O sea Yo sé que a lo mejor De aquel lado Piensan que todavía Lavamos la ropa Aquí en el río En una piedrita Porque me tocó vivir Me tocó vivir Esa expresión De parte de uno De los de FMS Hay preguntas De FMS España Y pregúntale a quien Hostia Estábamos en Perú Y pasamos por un río Y me dijo Y aquí la gente Lava su ropa ¿No? Y yo le dije Pues no creo Yo creo que la lava En su casa En su lavadora Con su suavitel Entonces Pero luego que nada Escon es un hijo de puta ¿No? Escon le hubiera dicho A propósito Claro, claro Y esa persona Lo dijo Legítimamente Pensando que así Pero de verdad Un freestiler De FMS España Pensó que lava Y la ropa En el río Ya sé Oye Tete Pichona Aquí es donde la va Y no La ropa En el río Aquí Con un poquito De jabón ¿No Tete? Entonces imagínate Lo que puede pensar Pues otra persona Que no Que no esté tan De cerca Con el Latinoamérica Ni siquiera ¿Sabes? O sea Entonces pues pueden pensar Que no ¿Cómo les vas a quitar 15 dólares? O estudian una carrera O ven ese streaming ¿Sabes? O sea No manches O sea Tampoco Está bien que estamos Lo de asesino Lo de asesino es un poco también Pervertir la realidad En el sentido de que Como buen freestyler Hace grandes hipérboles Estira Muchos argumentos Que son reales Como Hay mucha gente en Latam Que no se puede permitir Pagar la gold level A No, no Es que pagas 15 dólares O vas a estudiar A la universidad Siempre Es un tío que exagera Mucho las cosas Para ridiculizar Pero pues tampoco Tantos ¿Sabes? O sea Si es algo que te afecta Que dices No tengo aquí 500 varos Para aventar Para cualquier lado Pero si sé Que el evento Es en un mes Puedo solucionarlo ¿Sabes? Me puedo juntar Con tres amigos Y lo vemos ¿Sabes? Creo que ese argumento De que O comemos O vemos el streaming Pues está Muy racista ¿No? Claro Es que lo lleva Hasta el punto Del racismo O sea Es que está muy racista Bro Es una realidad Que tú no lo quieras Ver en tu país Bro O sea No quieras ver La realidad De tu país Es ya problemática Tuya Bro En mi país Hay mucha gente Que ni tan siquiera Se puede permitir Esos 15 euros En España Imagínate bro En México Imagínate en Ecuador En Bolivia Hermano Compara Los Salarios mínimos Interprofesionales Hay gente Que se lo puede pagar Obvio Si Pero la gran mayoría No A ver Yo es que ese tema Si que lo he visto Haciendo por redes Porque yo por ejemplo Cuando vi el precio Y tal A mi Por lo menos Me parece una cosa Que siempre A joder Que Que cuesta más Que un paquete De chicles Pero yo que se Tío Que a mi Ese precio Por esa cantidad De eventos Sobre todo Si lo comparamos Con cuanto cuesta El pay per view En cualquier cosa Que te imagines En el mundo Es Me parece baratísimo Y yo Si que lo Me parece baratísimo Es que hay que tenerlos cuadrados Bro Hay que tenerlos gordos 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 Bro Me parece baratísimo Con dos cojones Hermano Que no nos podemos Equiparar a otras disciplinas No nos podemos Primero Partiendo de esa base Bueno Compara Netflix Con esto Dime si es baratísimo Baratísimo Comenté Y vi muchos tweets De no Pero es que tienes que pensar En los precios Del ATAM Que para allí No es asumible No sé qué No sé cuánto Entonces Claro Yo no estoy tan A la situación económica De cada uno Pero no me parece Tampoco tan caro Tío Yo lo veo Algo razonable Totalmente Si si No no Tal cual Tal cual Que al final Que no sé Es que el fútbol Tío O sea El fútbol Por ejemplo Por lo menos Aquí con Movistar Sabes Tener la Champions Y tal Te cuesta igual 80 euros O 100 euros O tal Sabes Yo creo que por la NBA Pago un montón Nada más por ver las finales Sabes O sea Claro Sí O sea Cuando Hay servicios de esos ¿Cuántos millones Tiene asesino bro? Tío LeBron James Tiene 117 millones Bro 117 millones De seguidores Asesino que tiene 5, 6 7 Tiene 3 o 4 Bueno Ya está bro De verdad Una falta de respeto A la gente Increíble Increíble bro Son precios Fuertes Pero No sé Creo que también Pues como son las primeras veces Esperemos que de algún momento 9 al mes vale En la NBA En algún momento Ya haya una plataforma Así como Tipo Netflix Disney Que ya tenga Mensualidad Y que puedas ahí Ver varios torneos Y eso Yo creo que ahí Ya va a haber Más equidad De precios De contenido De calidad ¿Sabes? Incluso distintos tipos De contenido Se os pilla muy fácil Bro Decid que queréis privatizar El freestyle No Decidlo abiertamente Si es que Lo tenéis en la punta De la boca Bro Decid que queréis privatizarlo Ya está bro No Porque yo no No soy un defensor Del pay per view Pero lo entiendo Para más tarde acabar diciendo Bueno El día de mañana Que entre Netflix Que entre Disney Que tal Decidlo bro Queremos cobrar más plata Bro Queremos ganar más plata Y ya está bro El día de mañana Queremos privatizar el freestyle Y exprimirlo De todas las vertientes posibles Y pay per view También Nos da igual Que lo vea Cien mil personas Preferimos que sean Cincuenta o veinte mil personas Pero que paguen Su mensualidad Y ya está bro El detrás de cámaras ¿Sabes? Entrevistas Y ya está bro Pues tipo lo que hace Un poco urban De que mete ahí Otras secciones En su mismo canal De YouTube Pero me refiero A una plataforma ¿No? Creo que ya no tarda La poderosísima previa ¿Cómo? La poderosísima previa Que nadie se pierde La poderosísima previa Que siempre está En el trending topic Y pues bueno O sea Yo creo que no tarda mucho En que aparezca eso Capaz que hasta lo hacemos Franco y yo Ahí nos asociamos Y hacemos Sin pedo Que hablas Que hasta urban Es un privado No hay una federación De freestyle A la que lo puedas Escrito gratis Ey Arad ¿Sabes qué pasa? Mira bro Hablar es gratis Opinar También Pero yo cuando opino Trato de informarme Te invito a que hagas lo mismo Y que busques una federación Verdaderamente de freestyle Aquí en España Y a nivel internacional Porque la hay La hay La hay mi bro Mi competencia es gratis Y a rango 4 Ascenso FMS España Existe la freestyle rap federation Que es la federación De rap De free Aquí este compa hermano Organiza una Rango 4 Hace mucho tiempo Siempre gratis Streamen gratis Para la gente Hay vías Hay vías Para poder ofrecer todo gratis Entonces Esto de No es que ni siquiera Hay una federación La hay La hay La hay La hay Infórmate Urban claro que es un ente privado Pero Urban entiende El principio De Esto es para la gente Y esto Y esto es para ellos Ojo pero Si ojo Venden sus entradas Hacen su negocio Pero sin Renunciar A los principios del hip hop Que tanto se llenan la boca A los raperos Y luego no Apago por visión Lo veo igual que vosotros La verdad O sea Me mola que Creo que estamos bastante de acuerdo Por ahora En todo lo que estamos hablando Que buen debate De acuerdo Por cierto Mau otra cosa Justo ahora que acabas de comentar Lo de O sea lo del tema Como el Netflix y tal Me acabo de acordar Que vosotros Anunciaste Si no me equivoco Que ibais a sacar Si no me equivoco Era con Disney Plus Una especie de programa Con Star Con Star Con Star El perro El heredero El heredero Y eso no se sabe Por ahora nada de fechas Ni nada de tal Bueno por lo menos públicos Así en vez de No Solo hay alguna información Ya hay Hay imágenes del escenario Hay imágenes de los competidores Pero la verdad Que todavía no tenemos Autorizado decir mucho Ni dar el fecha De la comienzo Hasta que nos den indicaciones Por eso no hemos hecho nada Que va a salir Hasta aquí el tema Del pago por visión Un poco pues bueno Más de lo mismo Yo de verdad Yo ya pierdo la esperanza En que los raperos Sean coherentes En este sentido Y que luego Es que luego Con qué cara Me subo yo al escenario Diciéndole Si al pago por visión O lo entiendo Pero no me pongo en contra Y a decir No porque yo soy El más hip hop del lugar A mí el hip hop me salvó Pero sí al pago por visión Dale un like, comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirarme el problema en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido Rodrigo Casano Pa ¡Suscríbete!